¡Vamos! ¡Dos, ocho, nueve, diez, once, doce, trece! ¡Fuera, fuera! ¡Ahora tú! ¡Oh, mamá, mamá! ¡Sotorro, mamá! Pesoro, te has hecho daño. No, ahora ya estoy bien. Es un mimado y un consentido. Sí, es un mimado que no hace más que lloriquear. ¡Eres un llorón! Por desgracia, en los alrededores había un lobo feroz hambriento que esperaba impaciente la ocasión para devorar a los simpáticos pequeños. Deben estar tiernos y sabrosos. Si pudiera probarlo, seguro que mi estómago dejaría de lamentarse. ¡Mansa la obra! ¿Es que sucede algo, mamá? No, nada. Vamos, entren. Creo que el pastel ya está listo. ¡Caramba, caramba! ¡Me ha oído! Vamos, coman sin pelear. Hay para todos. ¡Qué lindos son! Duermen como angelitos. Esa cabra arruina mis planes. Debo encontrar el modo de alejarla de los pequeños durante un rato. Así, aquella noche, mientras todos dormían, el astuto lobo decidió hacer desaparecer sus provisiones de la despensa. ¡Oh, no! Al día siguiente, mamá cabra advirtió que las reservas de comida habían desaparecido misteriosamente. ¿Y ahora qué haré? Como no había quedado nada de nada, mamá cabra decidió dirigirse al bosque para buscar algo para comer. Se lo advierto, está en alerta durante mi ausencia. Tú déjame hacer y vete tranquila. Nosotros cuidaremos de los pequeños. Yo también les ayudaré, mamá. No olvides traernos un regalito, mamá. Sí, pero escúchenme bien, hijitos. Tengan cuidado con el lobo mientras yo no esté. Podría llegar de repente. ¿Cómo? ¿Has dicho el lobo? Sí, pequeño. Si el lobo pudiera entrar en casa, no tendría piedad de ustedes y se los comería de un bocado. No le abran a nadie. ¿Me oyen? Vete tranquila, mamá. Nosotros no tenemos miedo al lobo. No tienes por qué preocuparte, mamá. Me gusta oírselo decir, pero el lobo es muy astuto y podría conseguir entrar de todas maneras. Deben estar abiertas. Seguramente intentará disfrazarse para que no le reconozcan. Pero tiene la voz grave y las patas negras, aunque no pare de lavárselas. Estoy segura de que lo reconocerán. Acuérdense de no abrir la puerta a nadie. ¿Lo han entendido? ¡Tenemos cuidado, mamá! Bien, entonces puedo irme tranquila. ¡Buenos días, mamá! ¡Y tráenos algo bueno, mamita! Muy bien, tesoro. El plan del lobo para obligar a mamá cabra a salir en busca de comida dejando solos a sus pequeños, por desgracia, había funcionado. Misión cumplida. Dentro de poco, esos tiernos y sabrosos cabritos serán todos míos. Barriga mía, alegrate, hoy por fin comeremos. Tras la partida de su mamá, los siete cabritos se quedaron en casa a jugar. Ahora pinto esto. Ahora pinto esto. Veamos qué estás dibujando. Eres bueno de verdad. ¿Lo dices en serio? Se lo enseñaré a mamá cuando vuelva a casa a ver si le gusta. Es mamá, viva, es mamá, ya ha vuelto, viva. Por favor, abran la puerta, queriditos. Soy yo, soy mamá. Abran, su mamá ha vuelto con muchos regalos bonitos para sus adorados niñitos. Debe ser el lobo. Por favor, abran la puerta. Qué maravilla, me espera un suculento banquete. No te abriremos nunca. ¿Pero qué dicen, hijitos? Mamá tiene la voz más suave. Tú no eres nuestra mamá. Tú eres el lobo feroz. ¡Vete! Caramba, por poco me rompen los tímpanos. Tienes la voz grave como la del lobo feroz. Te hemos reconocido. Vete de aquí. ¿Qué están diciendo estos? Caramba, esos asaditos son bastante listos. De todas formas, me los comeré. Esperen y ya verán. ¿Entonces se fue? Todavía estás temblando. ¡Qué vergüenza! ¡Eres un miedoso! ¡No es cierto!